Balada para los árboles ausentes, para el recuerdo de Bruno Gullari, santo laico que plantó árboles y los cuidó hasta que los oyó hablar con el viento, con los pájaros y con la luna. Por el camino de plata, confundido entre penumbras, vinieron ocho asesinos con hachas recién fundidas. Sobre el filo sin herrumbres pasa el viento de la noche y abraza luego al follaje para decirle en secreto que vienen ocho asesinos con hachas recién fundidas. ¡Cómo tiritan las nubes! ¡Oh Dios mío! ¡Cómo lloran las estrellas y los pájaros! ¡Cómo la noche inocente quiebra su voz de silencios y su música de plata! Se desnudaron el torso, miraron de abajo arriba y entre la fiesta de verde cada cual marcó su crimen. Al alto cielo subieron los hierros recién fundidos y al bajar volvían rugiendo por la boca de sus filos. Ni las nubes ni los pájaros pudieron dejarlos ciegos. El follaje se estremece como si fuera a morirse. Las estrellas tienen frío de ver el hierro desnudo y el agua del alba viene para llorar con la luna. Huyeron los asesinos con sus hachas como espejos. Los pájaros ya no tienen dónde colgar sus canciones. El viento se va en sollozos llevando las hojas muertas. Mientras la noche de plata quiebra su voz de silencios y su música de lunas. Cuando fue otra vez el día, la presencia de una ausencia lloraba al sol su tristeza de cicatriz desolada.